A unos platanitos hervidos, así los voy a cortar. Bueno, los voy a agregar a la olla. Ya está hirviendo la olla. Aquí tengo la olla ya con los platanitos que estoy agregando. Así, le voy a agregar azúcar. Y le voy a agregar una raja de canela. Así. Lo voy a tapar y lo voy a dejar acá que se cuece por unos 10 a 15 minutos. Y así se preparan unos plátanos hervidos con cáscara. Y luego pues obtendremos lo que es el potasio. En la cáscara está todo lo que es potasio. Si usted necesita potasio y quiere consumir potasio, le recomiendo hervir los plátanos con todo y cáscara. Y de esta manera se puede obtener el potasio y consumirlo así. Está bien sabroso. Entonces lo voy a tapar y ya regreso. Se cocina a fuego medio y pues este, ya cuando... Se revienta el platanito así, miren. Tiene que salir de la cáscara, este, entonces ya el agua, aquí ya este, soltó todo lo que es el potasio. Miren, en el agua está todo lo que es potasio. Y se puede dejar así como un momento, como unos 5 minutos para que vaya soltando un poco más el potasio de la cáscara. Y luego ahorita lo vamos a hacer hervir calientito y ya van a ver como es que lo voy a disfrutar así, bien sabroso, bien delicioso. Entonces este, es una nueva recetita corta, sencilla y rápido y este, bien saludable. Entonces les comparto esta receta, espero les guste y nos vemos pronto en otro nuevo video. Bye, bye. Bye.